Oye, no manches, lleva una hora publicada esta canción y ya está en Radio Nacional. En exclusiva. En exclusiva. Nuestra primera exclusiva. Creo que nunca habíamos tenido una exclusiva y queremos agradecértelo. ¡Jey de la Cueva! ¡Bravo! Gracias por este regalo. ¡Una exclusiva, chavos! ¡Lo logramos! Yo sabía que Jey lo iba a hacer. ¡Potras paparrias, por favor! ¡Gracias, Jey! ¡Gracias, Jey de la Cueva! ¡Nadie estrena nada aquí! ¡Gracias, Jey! ¡Una exclusiva! ¡Lo logramos, diablito! ¡Lo logramos! ¡Viva, Jey de la Cueva! ¡Viva, Jey de la Cueva! Nos vienes presentando lo que acabamos de escuchar de exclusiva. ¡Perdóname! Así es, el tercer sencillo del primer álbum en solitario que hago. ¿Y a quién le dices perdóname? Pues, obviamente es una historia... A veces las canciones son historias personales y por otra parte también se suman historias de gente que te cuenta algo. En este caso, la canción la escribí con Ale Sergi, el cantante Miranda, que hay muchas canciones que he escrito con Ale. ¿Ah, sí? Pero ya de años, ¿no? De años, sí, sí, de años. Y está Cachorro López también, que es un productor increíble. Está re argento, entonces. Está re argento. Así es. Y ahí se dio, entonces, con el buen Ale Sergi, con Cacho y con Pablo también, que fue uno de los coproductores del álbum. Hicimos un equipo... Un equipo aso, ¿no? Un equipo lindo. Qué buena onda. Bueno, y aparte, es la tercer rola. Yo le venía diciendo a Jay que creo que Tokio fue un gran, o sea, fue una gran decisión sacarla como primer sencillo, porque engloba la buena música. Esperábamos algo así también nosotros. Me considero fan y Jay lo sabe. Gracias. Y se la pongo a mis hijos en la mañana. Yo también soy fan. Y la van cantando, güey. Es que es impactante. No, no, no. Eres como un superhéroe de la música, ¿no? O sea, alguna vez te vi como en tres distintos toquines en un día. Te voy a levantar. ¿Te acuerdas que te va a dar un infarto musical, güey? ¿Cómo crees, güey? Está bueno irse de un infarto musical. Sí, claro. Pero son muchos los proyectos en los que estás involucrado siempre, ¿no? Siempre estás como de alguna manera en movimiento. ¿Es porque de repente te aburres un poco? Pues estoy siempre con curiosidad. Me interesa moverme desde la curiosidad, ¿no? Entonces, la verdad es que esta es la primera vez que, bueno, se está terminando moderato. Estoy en la gira de despedida, los últimos conciertos. Voy a publicar el álbum, mi primer álbum solista. Siempre he trabajado en banda. Exacto. Has trabajado muchísimo, pero por primera vez como solista que ahorita nos cuentas esa parte. Bueno, ahora por lo pronto, pues no voy a estar ni en moderato ni en fobia. Voy a estar con la energía para empezar a trabajar el álbum. Enfocado en tu álbum. Pues sí, es que sabes que además es muy distinto tener una banda. A mí me daba un poco de, me daba... Te daba miedo. Me daba miedo porque, pues como cada uno tiene una historia, ¿no? Y para los que no sepan, mi papá es uno de los primeros del rock and roll en nuestro país. Él estuvo en los hooligans y en los camisas negras. Y siempre me compartió que en el caso de él los cantantes se fueron. Y para él y para los de su banda eran un traidor el que dejaba la banda. Y como que eso se me sembró de niño. Y por alguna razón me daba... Tenía como una cosa de entre miedo y como... No abandonar o no dejar, ¿no? No abandonar. No soltar. Claro, sí. Y bueno, y también obviamente, no por justificarlo, desde el lugar donde al ser un multiinstrumentista siempre me ha gustado poder tocar distintos instrumentos, distintas bandas. Y también celebro la diversidad musical y me gusta mucho tocar en distintas bandas que se tratan las reglas y el juego son distintos. Titán también era divertido, ¿no? Digamos que no tengo una banda donde tocara... O en las cuatro bandas tocara lo mismo y fuera el mismo género. Sería raro. Son géneros distintos. Era un multiverso literal. Oye, ¿y de repente ahora no te sientes como medio solillo? Sí, la verdad es que es un momento de cambios en mi vida. Y estoy vulnerable, estoy emocionado. Para mí es un experimento. Claro. Quiero ver qué va a pasar, pero comprometerme en este... El año del 2023, yo todavía cuando empecé el álbum y empecé a escribir las canciones y todo, me imaginaba que iban a poder coexistir los demás proyectos. Y me veía así. Dije, bueno, pues organizo con mi manager el calendario y empiezo a hacer un disco solista. Y de repente en 2023 estaba de viaje en París, había ido a grabar la sesión en vivo de esto. Y hubo una revelación y dije, no, creo que es momento de cerrar el ciclo de moderato. Nos hablé con los muchachos y dijimos, bueno, toquemos por última vez en México el 23 de marzo, que es el día que vamos a cumplir 24 años. Además, es la relación más larga que he tenido permanente en mi vida, que es más de la mitad de mi vida. Y es algo que realmente lo honro desde todos los regalos que me ha dado la banda y desde un lugar que también las otras bandas he estado por un tiempo, dos años, otra vez van y vienen, pero moderato es una banda que ha estado 24 años. El fundador, ¿no? Sí, entonces no está sencillo. Y aparte no solo la banda, es el staff, es el público, ¿no? Es una gran familia, tenemos una buena relación, no tenemos la relación que teníamos hace 24 años cuando empezamos el grupo, porque uno va cambiando. Pero bueno, hoy me siento ilusionado y tengo fe en el presente de que la música nueva que estoy haciendo me representa más como persona y como artista. Lo otro es parte de mi pasado y me encanta, pero ya son canciones que hice hace 20 años. Y aparte como solista, pues sin duda el proyecto prácticamente es mucho más personal, ¿no? Porque ahora sí eres tú solo y enfrentarte. Hasta siento que cuando vienes a hacer el promo y eso y vienes solo, ya también es como chale. Sí, la verdad es que… Pero también está rica la calma, como estar en este momento de… Estoy descubriéndolo, estoy como viendo cómo se siente, experimentándolo. Y sí, como tú lo dices, ir de promo con la pandilla, pues siempre es mucho más ligero, ¿no? Oye, entonces tienes ese marzo bien apretado, porque el 23 es el Palacio de los Deportes, la despedida de Moderato, y 31 de marzo, Pal Norte, en Monterrey, Nuevo León. Es mi primer show. Pero ya como el proyecto solista. Es tu primer show. Es mi primer show. Qué chido. Es solista. Qué chido. Que de hecho el año pasado presentaste de Guapos también en el Pal Norte. Sí, ahorita estábamos viendo que los últimos tres años, el año antepasado tocamos con Moderato, el año pasado de Guapos, y este año es el año que tocó por primera vez solo en Pal Norte. Qué chido, qué chido. Y aparte siento que es un buen momento. Pues sí, como que llegó perfecto el momento, ¿no? O sea, siento como que… Digo, para ti, ¿no? O sea, como que, no sé, llegamos de repente a cierta madurez, ¿no? Y siento que tú en este momento, en este proyecto, estás llegando a eso musicalmente. Y como dices, ¿no? También explorar estas partes más personales. Sí, sabes que es increíble lo que te da el tener bandas, el trabajo en equipo. Siempre he pensado que dos cabezas, dos corazones, andan mejor que uno. Y eso es muy lindo. Y a mí me daba como mucho, me daba como conflicto soltar a las bandas. Pero también en algún momento, tratando de verlo desde otro lugar, con otros lentes, un poco honrar también lo que he venido haciendo. Y de repente veía a otros colegas y tal, y de repente decía, uf, hay cierta música, hay ciertas cosas que de repente, pues te compras quién eres y esa caricatura y la estás repitiendo. Es válido, hay quien lo hace muy bien. Yo en este momento no estaba resonando con eso. Me parecía, siempre he sido muy honesto con la música que hago. Yo creo que todos tenemos muchos yos. Y yo he encontrado la forma de poderlos honrar. Honrar. Honrar, explotar, explorar. Explorar, ¿no? Y ahora era un momento importante como para no quedarme haciendo esto de, pues ahí como que empiezas a convertirte en, es una adrenalina y una droga. Cuando sales y tocas las canciones que forman parte del, son parte del soundtrack de las vidas de muchas personas. El ADN, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, te vuelves a, o sea, como que tocas la canción y dices, claro, pues las ganancias secundarias son muchas. La gente es muy generosa, muy cariñosa o te cuenta que con esa canción se enamoró. Entonces, empiezan a convertirse, pero ese catálogo se queda ahí y sigue creciendo, sigue pasando de generación en generación. Pero creo que uno como artista, en mi caso, me parece importante pausarlo, verlo desde otro lugar y ahora tengo otra cosa que decir. Y está bueno, está bueno. Estás conectando contigo mismo y tu presente, al final de cuentas. A mí me acuerdo que, obviamente, Moderato es un performance. O sea, estás, te metes a la lancha, vas hasta el público, regresan, te cuelgan, hacen una locura. Tu proyecto personal es un poco más sobrio, ¿no? O sea, la puesta en escena, el performance, ¿lo tienes pensado por ese lado? Pues digamos que a mí siempre me ha gustado mucho la pirotecnia y la, pues como la envoltura, ¿no? Me encanta la envoltura y se podría decir que es como echarle salsa o crema a los tacos, ¿no? Ajá. Siempre me ha gustado mucho, creo mucho en el entretenimiento. O sea, te gusta echarle crema a tus tacos. Exactamente. Ahora, lo interesante con esto es que no requiero de ninguna pirotecnia, ni es mi interés. Mi interés es más bien que las canciones sean el motor. No voy a requerir por el momento de proyecciones, pirotecnia. O sea, que el protagonista sea la música, ¿no? Que la música sea quien nos pueda guiar, quien haga sentir cosas y compartirlo con músicos que yo, a mí me interesa mucho ser el más tonto de la tribu. Tengo muchas ganas de tocar con músicos que yo esté ahí. ¡Qué hermoso! Y vienen grandes, ¿no? Sí, y grabaron músicos increíbles en el álbum. El disco está producido por Adán Jodorowsky. Ah, ese es cuanto a ti. Sí, grabamos en París el álbum, armamos un equipo muy lindo y ha habido historias. Ha sido la grabación y todo el proceso ha sido incómodo. No les podría decir que es una cosa de que lo gocé y estoy muy contento. Ha sido incómodo. Sí, ha sido muy incómodo. Porque es más personal. Porque me he puesto en situaciones muy distintas y sobre todo estoy con una ideología de aprender y de soltar y este... Enfrentar también tus monstruos, ¿no? O como me decía un amigo, ¿no? Otro amigo músico, ¿no? Que me decía que le parecía muy valiente que... Pues yo los discos de mis bandas los he producido, entonces pues esta vez no soy el productor. Yo quería estar otra vez como en la parte de ser artista, descubrirme, ver qué iba... O sea, qué tengo que decirle al mundo, ¿no? Compartir las canciones y ponerme en otra situación. De alguna manera cuando estás con un instrumento también es como un poco tu escudo, ¿no? Sí. Y este... Yo ya lo venía experimentando desde... Afortunadamente con Moderato empecé a soltar mucho los instrumentos y me fui convirtiendo en un... Más un front, ¿no? En un front. Como un maestro de ceremonias que está... Que soy el puente entre la banda y entre la gente. Que es increíble. Increíble. Es otra cosa. Entonces ahora estoy emocionado de regresar a tocar, de estar... De volver a ser como amistad y a mi mejor amigo el instrumento con el que esté tocando. Ahora vas a estar tocando distintos instrumentos durante... Sí, sí. Digo, no es como que voy a estar rotando por todos los instrumentos porque no... No, no, no. Pero hay algunos momentos donde tocaré Tokio, toco la batería, este... Y hay unas canciones. Toqué mucho el piano y los teclados. Curiosamente mi álbum tiene más sonidos de sintetizadores y de pianos y cosas que de guitarra. Las guitarras son como que aparecen de pronto y también estoy como... No son las protagonistas. No, sí, sí, obviamente sí. Ah, es una archi. Sí, sí, porque pues es un instrumento, es una extensión de mí, pero... Pero desde otro lugar. No hay... No todo el tiempo está la guitarra. Tal vez toma una parte importante y protagoniza en algún momento, pero como un guiño, ¿no? O sea, o un solo o una parte de guitarra. Oye, tengo una gran duda, en el Pal Norte, es tu primer show como solista, hay tres rolas. ¿Cómo lo rellenamos? Pues no, pues no, no se trata de rellenar, se trata de la experiencia otra vez de tocar un álbum... Te vas a echar las... Sin que la gente lo conozca. Doce rolas. Y tener esta energía de que la gente esté escuchando. Es muy distinto, obviamente, a cuando conocen el catálogo. ¡Guau! Es una gran presentación. Pero es eso, también es como volvernos a sorprender con esto. Yo tocando las canciones... Es su showcase. ¡Ay, Pal Norte! Ya me dio nervios a mí, ya quiero ir, ¿no? Quiero encontrarme con esas rolas. No, es un acto valiente, obviamente, porque pues hoy puedes tener como mucho más un... Bueno, y en el caso de mis bandas que tienen un catálogo increíble y sales y... Más bien, nosotros tenemos que ver cuál quitamos del set list, o sea... Claro. Que no sean canciones... Decidís. Sí, sí, es difícil. Ahora, en este caso, pero me recuerdo también a mis inicios, así empecé con Molotov, cuando empezamos la banda, tocábamos el disco que se convertiría en donde jugarán las niñas. Lo tocábamos, obviamente iba tomando fuerza, que iba de boca en boca. Ahora, bueno, lo puedes amplificar con las redes, con otras cosas. Ya hay tres sencillos, ¿no? Tampoco es como que no hay ni una canción o que no se conozca, pero bueno, es un acto nuevo para mí y son mis inicios. Yo empecé a tocar así. Entonces, también es importante recordarme que yo de profesión soy un músico. Claro. Y eso es lo que hago, ¿no? Y está chido también que la gente que vaya... ¿Pues desde microchips? Exactamente. Pues desde niño. ¿Siete años que tenías? Pues grabé el primer álbum de microchips cuando tenía nueve años. Nueve. Bueno, lo grabé a los ocho años y lo publicamos. Oye, ¿y alguna banda que no hayamos conocido? O sea, porque conocemos todos los proyectos, pero alguna que tuviste ahí y que... Hay dos bandas que tuve que me gustan mucho, que una son Los Odio. Sí. Los Odio. Con Paco. Había chicas, ¿no? En Los Odio. No, no, no. Ahora Paco Huidobro, ¿no? Sí, Paco, Quique Rangel de Tacuba y Tito de Molotov y Tomás Pérez Asensio y yo. Sí, bueno, sí, está chido. Y eso como que también salimos a tocarlo, fuimos a Argentina a tocarlo una vez, tocamos un par de festivales, lo que luego se convertiría en el Corona Capital lo tocamos como en la segunda o tercera edición. ¡Órale! Es que qué diversión. La super banda. Y luego otra banda que estaba de invitado que se llama Mexrici, que son canciones de Morrissey en español y eso nada más lo hemos tocado en Inglaterra, en Australia y en, bueno, en Europa en realidad. En Europa. Sí. Y Los Ángeles Azules. Sí, bueno, mi colaboración con Mis Ángeles Azules, que es increíble y que... Pero es hermoso porque te invitan a todas las fechas, ¿no? De hecho, de hecho, estoy, estoy esta gira, voy a estar casi toda la gira de los Estados Unidos, voy a estar tocando con Los Ángeles Azules. Y, bueno, ya he hecho otras giras con ellos en Estados Unidos y en Sudamérica. Y es otra vibra, ¿no? Es otra... Es muy lindo. Además, es increíble ir a tocar, voy a tocar la última canción, salgo en la última... ¡Qué belleza! ...rola, ¿no? ¡Qué belleza! No hay que... Sí, nada más a... Es un apapacho enorme. Un cenadito, ¿no? Un cenadito. Aunque te quedas con muchas ganas de tocar, que es como que... Sí, 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 sí. ¿A dónde me voy? Sí, sí, sí. ¿A dónde me jalo? ¡Ay, dónde te hacen, ¿no? Oye, yo... Mucha gente te va a pedir cuando vas a alguna boda, a alguna fiesta, de que... ¿Tú puedes cantar una? ¿Lo has hecho? Claro, sí. ¿En boda? ¿Sí? ¿De cameo? Pues sí, es que obviamente cuando tengo el... Es difícil con mi calendario, casi nunca puedo ir a alguna boda de amigo o amiga, pero cuando voy, pues obviamente están ahí varias de nuestras canciones. Es muy lindo, ¿no? Es lindo. Son parte de la cultura mexicana. Pues muy gay. Pues ya un ratote. Te honramos tu presente. Gracias por recibirme. Te honramos tus bandas, la neta. Muchas gracias. Siempre dándonos buena música. Y bueno, presenta. Nos vamos con tu rola. Sí, de gay. Y mil gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a los cuarenta. Bueno, nos vemos en Pal Norte. Nos vemos en Pal Norte. Y bueno, el Palacio de los Deportes, ¿no? Sí. No manches. Entonces, ¿seguimos con la exclusiva? No, es una primicia, es una exclusiva. Es una doble exclusiva. Acaba de sonar y Jay va a presentar su canción en los cuarenta de la actitud. Bueno, a las seis de la tarde, hace unas horas, horario México, se estrenó el tercer sencillo de mi primer álbum solista, que el álbum saldrá el veintiséis de marzo. Por lo pronto ya está, perdóname ahí. Por favor, escuchen. Y les mando un abrazo grande. Hasta siempre. Jay de la Cueva, en los cuarenta. Gracias.